Hola, buenos días a todos, es un orgullo de estar aquí con ustedes en este nuevo canal, en este nuevo video Hoy les voy a mostrar una planta que se le conoce como el nopal, que se da mucho en nuestra región, en todo México Quiero que me acompañen en este video, vamos a conocer de este tema, hoy presentando nuevas cosas Bueno, vamos a conocer el nopal en este momento, en este día Es muy interesante para nosotros conocer el nopal Bueno, vamos a conocer a continuación, vamos a hablar sobre este tema Y aquí están los resultados Y seguimos platicando sobre los nopales de nuestra comunidad Bueno, los nopales son bien consumidos en nuestra comunidad, en todo México, en nuestra región Bueno, pues ahí vamos a quitarle las espinas ya Vamos a cortar unos cuantos Y vamos a preparar unos ricos y deliciosos huevos con nopales Como lo podemos preparar nosotros, como las familias lo preparan Pues ahí estamos presentando ya las flores también Estas son las flores del nopal Que todo nos regala la madre naturaleza en nuestra región, en todo México En todo el municipio, bueno Nosotras las familias estamos preparadas, estamos acostumbrados a quitarle las espinas primero Y luego lavarlos bien Y son ricos y deliciosos Bueno, pues ahí lo tenemos en pantalla Miren, ese es el nopal De nuestra comunidad Bueno, pues ahí está Bueno, con esos nopales también podemos preparar varios tipos de platillos Ya sea huevos con chorizo o huevos de O también cocidos en comal O asados también se comen esos Esos nopales, los nopales se comen Asados o cocidos Bueno, ahí le estamos quitando ya las Las espinas, las espinacas Ahí despacito Bueno, vamos a esperar un momento Y luego seguimos platicando sobre este Y bueno, pues ahí le estamos quitando Ya esperamos para que no miren Pues así se quitan las espinas del nopal Porque son espinacas Y así quedó el espinacas Bueno, ahí estamos mostrando ya uno Ya terminamos de quitarle Bien despejado de las espinas Vamos a cortar más para preparar unos ricos y deliciosos huevos Lo vamos a preparar con huevo y Bueno, pues ahí lo tenemos En la mata, miren Ese es el nopal Por ahí seguimos cortando más Vamos a seguir pelando más Y ahorita seguimos platicando Bueno, pues ahí le vamos a quitar más Mira Así se quita Bueno, pues casi terminamos de cortar Los nopales Casi terminamos ya Miren Ya estamos terminando Vamos a cocinarlos enseguida Bueno, pues ahí están Esos son los nopales Y también ahí presentamos las flores Bueno, aquí tenemos otro ya Las flores de los nopales Así son, miren Esas son las flores de los nopales Que consumen las abejas también Bueno, pues así quedaron los Los nopales bien cortados, miren Ya lo tenemos bien cortaditos Ya le quitamos las espinacas Las espinas Ahí estamos mostrando Así deben de quedar Y bueno, pues ahora Vámonos a la cocina Vamos a prepararlos Enseguida Y acompáñenme Y para empezar Quiero mandarles unos saluditos A la gente que me pidió Bueno, pues ahí están los saludos Saludos para Pamela Saludos para Para Samuel Faval Andrés Sabino Saluditos Picoso Chile Picoso Chile Verde Saludos Bueno Para Virginia Moctezuma Saluditos para ella Que estallan en cinta Si le está gustando el video No olviden dejar Su buen Lights Enseguida vamos a lavarlo Vamos a hacer Estos son los nopales Vamos a lavarlo Vamos a lavarlo Y así quedaron los nopales Bien lavaditos Ahora lo vamos a Rajar en cuadritos Y así se va cortando Despacito Despacito Las maravillas de Tantuyukas Siempre presentes Vamos a seguir picando En cuadritos Bueno pues ya terminamos De cortar en cuadritos Y miren Y así quedaron Así acostumbramos A hacer en cuadritos Rebanarlo Los Los nopales Y bueno Como ya tenemos bien Cortado todos los nopales En forma de cuadritos Ahora ya estamos Presentando la sal Tenemos el aceite Presente También Le vamos a agregar Unos pedacitos de chile serrano O jalapeño Lo que ustedes gusten Bueno y ahí tenemos ya Ya lo vamos Ya tenemos puesta la olla La olla debe de estar Bien calientito Primero en la lumbre O donde ustedes puedan cocer Y bueno Le vamos a agregar El aceite Primero Que se cueza Y después Le vamos a rebanar Unos pedazos De cebollitas Al gusto Miren Este le vamos a agregar Las cebollitas Primero Para que se cueza Ahí lo estamos Cortando Primero las cebollas Y al último Le vamos a agregar Los nopales Bueno Ahí ya lo vamos A echar Vamos a poner A que se cuezan Las cebollitas Hasta que se pongan Bien doraditos Y entonces Vamos a agregarle Los nopales Bueno Pues ahí lo estamos Viendo Miren Hay que revolverle Bien Bien revolvido Hasta que se ponga Bien Doradito Después Después le vamos A agregar Los chiles Ya todo Junto También Vamos a rebanarlo Enseguida Ahí estamos Rebanando Primero Los chiles En forma De rueditas O como Ustedes gusten Bueno Pues ahí Estamos rebanando Ya Y quedó Listo Ahora Lo vamos A echar En el aceite Vamos a Remover Otra vez De nuevo Bien Removido Y así Están Mira Ahora Le vamos A agregar Los pedacitos De De nopal Vamos A dejarlo Un momento Hasta que Se ponga Bien Chocoyitos Bien doraditos Deben De quedar Los nopales Luego Le vamos A agregar Los huevos Bueno Vamos A remover Primero Bien Removido Y bueno Pues así Así quedaron Bien doraditos Los nopalitos Ya están Bien Cocidos Ahora Le vamos A agregar Los huevos Son huevos De patio Miren Le vamos A agregar Unos Cuatro Luego Lo vamos A remover Bien Movido Con una Cuchara Bueno Ahí están Bien Y Y después le vamos a agregar un poquito de sal, sal al gusto, para que quede bien sabroso, bueno, pues ahí lo tienen en pantalla. Y miren, ahí está, va a quedar bien delicioso. Ahora lo vamos a mover con una cucharita. Bien movidito. Bien, todo bien y así fue como quedaron bien doraditos los nopalitos con huevo. Ahí lo vamos a, ya están bien cociditos. Ahora vamos a preparar unos ricos tacos. Como lo estamos viendo, miren, ya estamos haciendo los taquitos para saborearlo. Bueno, ahí estamos haciendo unos tacos. Miren. Son los tacos de huevo con nopal. Vamos a hacer unos tacos. Ahí está. Y bueno, también es recomendable ponerles encima un o dos pedacitos de aguacate al gusto. Y miren, así quedaron nuestros taquitos recién hechos de nopales con huevo. Espero que les guste el video y compartan allá en casita este nuevo video. Ahí estamos presentando los tacos con huevo. Y nos vemos. Vamos a hacer unos. Vamos a hacer unos. Vamos a hacer unos. Vamos a hacer unos. Vamos a hacer unos.